... Nosotros creemos que lo que se dio ahora en la Facultad de Humanidades con el Aule, digamos, eso es una consolidación del laburo que venimos dando. Estas fueron nuestras, va a ser nuestro tercer año de conducción, digamos, del gremio, dándonos una política de unidad porque entendemos que en este contexto es importante que las agrupaciones del campo popular que vienen, digamos, en un momento resistiendo ciertas condiciones que tienen que ver a nivel nacional y cómo se expresa eso en la Facu, bueno, se ha consolidado y los estudiantes nos han dado un fuerte apoyo. Con este centro creo que seguimos avanzando en que los estudiantes, digamos, tomar la asamblea como decisión de todos los estudiantes. Hemos dado una política de inclusión con respecto a los servicios, llegando a digitalizar todo lo que, los textos, digamos, sabemos que es un gasto para todos los estudiantes y, bueno, hoy tenemos toda la posibilidad de acceder a los textos, más una serie de becas que venimos dando cada vez más en aumento. Por todo eso creemos que, bueno, la gente no, los estudiantes no han apoyado y no han apoyado no solo en las urnas, podemos confirmar también que durante todo el año. Nosotros estamos acá desde el primer día que empieza el ingreso hasta el último, nos vaya bien o mal, así que me parece que por ahí, aparte hablando con los chicos, nos dimos cuenta que muchos se dan cuenta que con todas las actividades que hacemos, las charlas, los cursos, talleres y demás, siempre estamos como para ayudar y para cuando vengan a hacer consultas, si les está yendo mal con las materias y demás, así que estamos todos los días, estamos siempre dispuestos a ayudar y tratamos de hacer que vaya mejorando, digamos, que la situación sea cada vez mejor. Todo ese esfuerzo los chicos lo ven y pudimos hacer mucho y vamos a seguir por más. Seguimos haciendo encuestas, seguimos hablando con la gente, seguimos buscando cuáles son las problemáticas más grandes de la facultad como para mejorarla. No porque esté mal la facultad, sino porque siempre va a haber algo que se puede mejorar, siempre puede ser un poco mejor, así que para eso estamos. Nosotros venimos discutiendo hace mucho tiempo con los estudiantes de esta facultad y venimos enfrentando a las autoridades, el proyecto que tienen estas autoridades hace mucho tiempo, digamos, y es realmente en esta facultad, el proyecto que se tiene para esta facultad va a contramano de lo que queremos todos los estudiantes y tiene que ver un poco con eso, digamos, por lo que peleamos, pero aparte porque hacemos parte a todos los estudiantes de las definiciones que tomamos en el centro de estudiantes. Somos de pasar por las cursadas, ser cuerpo de legado, de que realmente las decisiones las tomen los estudiantes y no las agrupaciones y yo creo que eso y más también con la ideología que tenemos a nivel, digamos, político y nacional de cómo se expresa la situación del país acá en la facultad ha llevado a que los estudiantes elijan, digamos, por agrupaciones que tienen que ver con, digamos, con la independencia de las autoridades y al gobierno nacional. Nos hemos posicionado como una agrupación de izquierda, como una potencia en crecimiento. Hemos avanzado en el plano estudiantil acá en la facultad mediante ejes gremiales que van también con la lucha por el boleto universitario que se ha dado en La Plata en conjunto con la Federación Universitaria de La Plata y otros gremios. Y por otro lado también dentro del plano ideológico, el AULE participa en la lucha por la desmanicomialización, principalmente acá en la Facultad de Psicología. Hemos dado ese debate y los estudiantes han participado activamente. Hemos estado haciendo diferentes actividades que ayudaron a la participación estudiantil y han visto en nosotros una alternativa, principalmente también el contexto social y político que puedan encontrar en nosotros una alternativa de izquierda. También es un claro ejemplo de que el movimiento estudiantil quiere un cambio, quiere participar activamente y quiere también estar, como es, movilizándonos en las luchas, y movilizándonos también por la permanencia y la inclusión del estudiante en la Universidad Nacional de La Plata y, por qué no, también en las universidades de todo el país.